Frente a su esposa y a su hijo, un automovilista fue acribillado en el municipio de Tehuacán la madrugada de este domingo. La víctima, según los informes policíacos, viajaba en compañía de su esposa y su bebé, cuando sujetos armados y a bordo de un automóvil comenzaron a seguirlo. Aunque el hombre aceleró, los homicidios lo interceptaron en la calle 25 Oriente, entre la 17 Sur y Avenida Juventud de la citada demarcación. Ahí los delincuentes abrieron fuego contra el vehículo del hoyo exciso, por lo que incluso la unidad terminó con al menos 10 impactos de bala, situación ante la cual vecinos de la zona pidieron auxilio al número de emergencias. Policías municipales y técnicos en urgencias médicas fueron enviados al lugar del crimen, donde confirmaron que el padre de familia ya no contaba con signos vitales, mientras que su familia presentaba diversas lesiones derivadas del ataque. Por lo anterior, la mujer y su hijo fueron atendidos y llevados a un hospital de la región. A su vez, el lugar fue acordonado y resguardado hasta la llegada de agentes ministeriales, quienes encabezaron las dirigencias de levantamiento de cadáver. Aún no se ha establecido la línea de investigación, las autoridades ministeriales no descartan un ataque directo relacionado con una presunta venganza. No obstante, los hechos ya son investigados por la Fiscalía de Puebla, quien dio inicio a la respectiva carpeta de investigación.